Hola a todos y todas, aquí es Juanolitox. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro juego. Que soy su, que soy su. Ahora mismo se me olvida el nombre. Sorry men and women, se me olvida el nombre. Y bueno, espero que os guste. Lo curioso es que se de que trata. Mono, el gordo, pues este tío. A ver que aquí tiene su música. Vamos a poner esa. Y bueno, ¿de que va esto? Pues... Columns. Alimenticio. Joder, que rápido. Oh men. Mierda. Mierda. Que deprisa. Voy a palmar el menos que cante un gallo. Lo he puesto en máxima dificultad. Como está en japonés. Enrocka. Tau, tau, tca, ya... Stopous eso. Tau, tca. Eso es lo que me tocaba. Mierda. Maldita sandía. Que no coronavirus. Vaya mal. No me acuerdo de cómo se llamaba el juego. Se me ha olvidado. Encima estaba en japonés. Menos todavía. Bueno, mejor. Limón. Sandía. Limón. ¡Pero cambia, leche! Si le estoy dando a cambiar. Voy a palmar el menos con gantam gallo. ¡Cállate, que ya sé que soy un manco! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué manco que voy a hacer! Me he librado de la muerte. Temporalmente. Un colunso alimenticio. Ahí está. ¡Le he subido para arriba! Ya he muerto. Ya he muerto. Ya he muerto. Ya he muerto. ¡Mierda! Se repringue. Ya lo sé que he muerto. Bueno, espero que os guste. Que se me olvide decirlo. Espero que os guste. Y vamos a otro rollo. Venga. ¡Pero que os guste! No os guste. Como está en japonés, no tengo ni papa. ¡Jajaja! Madre mía. ¡Tenchu! En el título pongo como se llama el juego, porque ahora mismo no caigo. Supongo que esa sería la dificultad a lo mejor. Vamos a ponerle modo mono. Otra música. Effectivation. Vamos a jugar un poquito más, amigos y amigas de Youtube y lo quitamos. Bueno, el concepto de cómo va el juego ya lo sabéis. Cómo va realmente. Esta va a ir aquí, porque este juego es fácil, te puedes tirar horas y horas, amigos de Youtube. Pues tirar horitas. Y porque va despacio, obviamente. Un poquito, un poquito así. Vamos a poner el limoncito aquí. ¿Veis? Es facilísimo. Es un juego facilísimo, solo que en máxima dificultad pues ni os cuento. He cascado ya en dificultad normal, creo que era en dificultad normal, amigo. Y bueno, mejor, porque así, yo que sé. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo de este juego. Básicamente el concepto ya lo tendréis. No sé cuánto tiempo llevaré. Ahora con esto quitaré el limón. Esto se pone aquí. Sushi. Al sushi. Al sushi. Al columns alimenticio. Alector de la arena. No sé qué te decía, si yo he metido. No sé qué me va a tener en la zona. No se puede que cada vez haya metido un ejercicio. No sé qué me lo puedo hacer, pero no me lo voy a hacer. No sé qué me hago. No sé qué me son, no sé qué me lo voy a hacer. Allí. Al, yo voy a ser bien. Y ya no te voy a hacer apagado. Es algo que me firme. Y bueno, como habéis visto, pues de eso se trata el juego, de ir como un Tetris y un Columns. Voy a morir a propósito, y bueno, para enseñaros un poquito el juego como es. Y espero que os guste. Espero que os haya gustado, no sé cuánto durará el vídeo, pero tampoco es muy largo, mejor, y de eso trato el concepto de Alokollums, con comida, sushi, aquí me despido, y espero que os guste, chao, 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 chao.